Me encontraba casualmente navegando por los pozos de Steam hasta que la vida me llevó a este juego que vale tan solo 26 pesos mexicanos, o sea por ahí de un dólar y algo. Por las imágenes se ve algo extraño este juego, así que lo decidí comprar, vamos a probarlo y a ver qué tan perturbador está o qué tan delicioso se ve este juego, así que vamos a probarlo. Bueno pues este es el juego, la verdad es algo raro para valer 20 pesos, se ve muy bien hecho el juego, así es por dentro y pues parece un poco extraño la verdad y no recuerdo qué hay que hacer, creo que hay que recoger calzones, pero no sé cómo se recogen y parece ser que puedo pegar, puedo golpear y los calzones los encontraré regados por todo el mapa o qué tendré que hacer porque pues voy a ver si por aquí hay algún calzoncito. Mira ahí hay una que va corriendo, qué pedo que hace esa que va corriendo, ay no me está disparando, qué pedo que voy a pegar, güey me está disparando, la voy a poder golpear, ahora el hija de la chica, no mames, me está disparando, me está disparando, me está disparando, pero puedo correr, puedo brincar, ay Dios puedo brincar muy alto, wow, mira un Power Ranger a la virga, un Power Ranger volador pa, ah, igual la voy a matar a puños, a ver si puedo matarla, muere, 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 a ver si la puedo matar a puños, ah, déjate matar, déjate matar, qué pedo, déjate matar cabruna. Bueno ya, al chile de ato perdiendo tiempo, tengo que buscar calzones, ¿dónde están los calzones tirados por aquí? Tengo que buscar los calzones, ¿dónde estarán los calzones? Hay más, hay más gatas de estas que me quieren golpear, a ver qué pasa, me voy a acercar y las voy a empezar a golpear, a ver si mínimo les puedo quitar el arma o algo. ¿Dónde consigo esas armas? Muere, ah, me va a matar, me va a matar y no le echo nada, me va a matar y no le echo nada, déjate matar cabruna, ah, no se deja matar. Ay, no me mató. Pues parece que las armas las tengo en mi inventario, por ejemplo, ahora traigo una AK-47, ahora sí, esto dejó de convertirse en un juego de buscar calzones en Sinaloa. Muere, y parece que los calzones me las dan ellas a huevo, voy a ver cuántos calzones puedo conseguir ahorita mismo matándolos, ay, mi puntería de la mierda, a huevo. No deja de, deja de saltar, yo quería matar, yo quería matar gatas de estas para que me dieran sus calzones. Toma esa, muere, 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 huevo, nice, buena esa, ay, mejor vuelo porque me están disparando, me están acabando entre dos, me están cachando. O sea, ya que se la mato, ya que se la mato, ah, no, no la maté. Y me doy aquí el calzoncito, se muere, se muere, se muere, buena esa, papi, se murió. ¿Qué otra arma traigo, qué otra armas traigo, qué otra armas traigo? Traigo un francotirador, a ver cómo, cómo, cómo se usa. Bueno, mata de un tiro al menos, al menos mata de un tiro, buena esa, muy bien. Me están matando, me están dando en mi pinta, me van a matar, ay, me mataron. Los sonidos de muerte de este juego, la verdad es que son sorprendentes, escuchen. Atentamente, los zetas. Watchen, 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 el juego está tan mal hecho, tan culero, que a los vatos que hicieron el juego se les olvidó que estas piedras no se tenían que traspasar. Y vean, las estoy atravesando. Vaya, o sea, parece que a los que lo hicieron les dio hueva terminar esta. Y ya simplemente, pues, las pusieron ahí para adorno, para relleno. ¡Ay, me morí! Pues la verdad parece ser que no tiene nada más este juego, solamente es esto. ¿Puedo salir al menos del mapa? No puedo salir del mapa. Simplemente está así hecho el juego. ¿Puedo hacer algo más? ¿Hay algún easter egg, algún secreto, algo? No puede ser solamente esto. ¡Mueran! ¡Ah! Oh, pues parece ser que no, que es todo lo que trae el juego. No tiene nada más de grande, no tiene nada más de interesante. Bueno, yo diré que es todo por este juego. Watchen, 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 tiene una opción de galería. Y no sé si esto lo puede enseñar en YouTube, pero vean. Tiene imágenes de mujeres gato. Creo que hasta la hacen solo, pero tiene mujeres gato. Así que, wow, por eso se salva el juego. Vamos a ver qué pedo con este juego. Tiene reseñas muy positivas. Y la verdad se ve interesante. 26 pesos. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Pero tiene un DLC que vale 37 pesos. Y de momento está en descuento. Creo que no es un DLC, es un contenido. Ah, no es otra cosa. Comprar. Esto es otra cosa. A ver, ¿qué es esto? A ver, ¿qué es esto? Oh, este es otro juego. Vale 13 pesos. Y es lo mismo. Parece ser que es lo mismo. Pero vale, si compro todo el pack, ¿qué trae todo el pack? A ver, trae arena. Y este sería como el mismo, pero con tanques. What the fuck? El otro ya es un DLC que se llama Nutley Mouth. Que no sé qué significa. Así que, bueno, y el Neko arena. 37 pesos. Las reseñas de este juego tienen reseñas. Tiene 519 reseñas. Y todas son muy positivas. Está ok. Hice los mejores 5 minutos. Divertidos. Es un increíble Antrainer mejor que InLab. ¿Qué pedo con eso? No tiene instrucciones. No tiene configuraciones. No es divertido. Y honestamente, entretiene más entrenar y escapar del mapa. No sé qué chingados le han entendido además. Y pues, la verdad, mucha gente muy positiva. La verdad, no sé qué rara tiene la gente para decir que este juego está bueno. Y bueno, chicos, si les ha gustado este juego. La verdad, es un juego bastante extraño. Un juego que, la verdad, yo ni me esperaba que fuera así. Y bueno, si les ha gustado este juego, estará abajo para que se lo compren. 20 pesitos. Si son personas extrañas, cómprenselo. La verdad, es interesante. No lo busquen pirata. Mejor cómprenselo. Pero si les ha gustado este video y quieren ver más cosas así, por favor, les recomiendo que dejen su like a este video. Y que se suscriban, por favor. Se los agradecería demasiado. También recuerden que pueden comentar qué otro video acerca de este clima o acerca de estos juegos les gustaría. Ya que estaré subiendo varios videos extraños a este canal próximamente. Y algo muy interesante. Así que si llegaron hasta esta parte, muchas gracias, chicos. Los quiero agradecer. Y nos vemos en el próximo video. Recuerden que también hago directos por la plataforma morada. O bueno, voy a regresar a hacer los directos ahí, ¿verdad? Pero aún así, gracias y nos vemos. Adiós. Adiós.